Amigos de Foco Público, y vamos a conocer unos nombres que no están dentro del foco público. Vamos a exponerlos. Y estos nombres son jueces, jueces que pudieran estar incurriendo en una alta traición a la patria. Ahora, hablo sobre el acuerdo marítimo que se firmó, que nuestro señor canciller Roberto Álvarez, en el año 2021, pues se atrevió a firmar con los Países Bajos, donde le da a los Países Bajos la potestad de explotar los recursos naturales de nuestras costas. Y como ustedes todos saben, hay muchos indicios de que nuestras costas, las costas dominicanas, son ricas en minerales, especialmente en el gas natural y el petróleo. Y es donde nuestro presidente, Luis Abinader, pues le encomienda esta misión a Roberto Álvarez. ¿De qué venda eso? Bajo un tratado que claramente viola la Constitución de la República. Por eso es que cuando este tratado se firma, el ex senador Iván Silva, pues, tuvo un encontronazo con Roberto Álvarez en el propio Congreso. Roberto Álvarez fue citado al Congreso para que diera explicaciones sobre este contrato, este acuerdo más bien. Y todos recordarán el enfrentamiento que hubo entre el legislador Silva y Roberto Álvarez. Nosotros tuvimos invitado en la quinta pata a Iván Silva y nos dio todos los detalles sobre este lesivo contrato o acuerdo. Es un acuerdo disfrazado de limitaciones fronterizas entre los Países Bajos, que limitan al sur de la República Dominicana, y nosotros. Es decir, no lo que estamos es marcando frontera. Pero, en las letras pequeñas de ese acuerdo, ahí se le da la postestad a los Países Bajos de explotar todos los recursos naturales que nosotros tenemos. Y por eso la polémica, entre todas otras cosas también, que no está muy clara en este contrato. Y vimos allí cómo fue invitado el señor Roberto Álvarez a dar sus declaraciones al Congreso Nacional. Vimos cómo el señor Roberto Álvarez, de una forma muy prepotente, y respetó a los legisladores allí presentes, especialmente a Iván Silva. Y vimos también, de forma muy penosa, cómo el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, pues, le llamaba la atención a los legisladores, y le pedía excusa al señor ministro. Ahí lo que vimos claramente fue, cómo se manejan los poderes aquí. Aquí hay un solo poder, y es el poder ejecutivo, es el poder del presidente de la República. Fíjense ustedes cómo un decreto del presidente de la República puede ir al Congreso y respetar, y hablarle duro, y regañar a los legisladores, que están allí no por un decreto, y están allí no porque el presidente de la República lo señaló, usted está en ese puesto. No, están allí los legisladores porque nosotros votamos por ellos para que nos representen, y para que fiscalicen a esos funcionarios, especialmente en esos momentos cuando hacen este tipo de acuerdos oscuros. Pero Roberto Álvarez, como sabe que estamos en la República Dominicana, y aquí lo que hay es una monarquía, él va en representación del rey, y por eso actuó como actuó allí, bajándole línea a los legisladores. Entonces, este acuerdo que fue querellado ante el Tribunal Constitucional, para que el Tribunal Constitucional lo invalidara por su clara violación a la Constitución, además, esto es un acuerdo que, aparte de que viola a la Constitución, es algo que debe pasar, en caso de, ¿no?, pasar por el Congreso. ¿Para qué sea el Congreso quien apruebe este tipo de acuerdos tan delicados? Porque lo que se está hablando es que estamos cediendo terreno de la República Dominicana. Se llevó, varias organizaciones llevaron la creya al Tribunal Constitucional para que lo declare nulo esto, ¿no? Pero en ese momento, en ese momento, el Tribunal Constitucional, pues, le dio largas para reconocer esto. Le dio largas. En ese interín, se renovó el Tribunal Constitucional. Y eligieron nuevos jueces. Y se eligió un nuevo presidente del Tribunal Constitucional. Ustedes recuerdan las declaraciones de Abel Martínez cuando dijo, y lo predijo, ahí, en el Tribunal Constitucional, en el momento en que se estaban haciendo las entrevistas, para elegir a los nuevos jueces, Abel Martínez dijo, el Consejo Nacional de la Magistratura ya tiene, lo predijo, ya tiene, elegido al nuevo presidente del Tribunal Constitucional. Y es un hombre muy allegado al PRM, especialmente muy allegado al presidente Luis Abinader, y dijo, ese es Napoleón Esteves Lavandier. ¿Y qué pasó? Efectivamente, eligieron a este señor como presidente, como director del Tribunal Supremo Constitucional, entre otros jueces. ¿Y qué resultó entonces después de eso? Sencillo. Que hace unos cuantos días, ese fallo, que tenía que anular este acuerdo porque viola la Constitución, viola la soberanía nacional, pues con estos nuevos jueces, pues estos le dieron el visto al bueno. Ahí entonces, qué casualidad, ¿no? Abel Martínez tenía razón. Y todo parece indicar que la estrategia fue la misma, la misma que han utilizado todos estos políticos, todas estas organizaciones mafiosas que nos tienen secuestrado, que es desde el poder ejecutivo infiltrarse en los dos poderes y poner a su gente allí. Y aquí lo que vemos claramente es cómo el partido de gobierno pudo paneoblar para poner a su gente en el Tribunal Constitucional y aprobar a este acuerdo. Imagínense en todos los acuerdos que van a aprobar y todas las cosas que están pendientes allí en querella que violan la Constitución Nacional, pero que son parte de los intereses de este grupo mafioso que nos controla, que nos gobierna. Todo eso va a pasar. Entonces, este acuerdo que lo celebró el señor canciller Roberto Álvarez fue tan atrevido que en vez de quedarse callado porque si ya lograron su cometido, su cometido oscuro de vender parte del territorio nacional y mediante esta estrategia de poner jueces en la Suprema Corte Constitucional lo lograron. Pero señor Roberto Álvarez, por favor, guarda silencio. No. Él lo celebra publicando un tuit celebrando la decisión del Tribunal Constitucional. Entonces, miren, los nuevos jueces que conforman este Tribunal Constitucional, ya dijimos Napoleón Esteves Lavandier, pero también está que votó a favor, obviamente, obviamente. Fidia Aristi, que votó a favor. Sonia Díaz, que votó a favor. Armie Ferreira, que votó a favor. Y de los nuevos, solamente a Mauricio Reyes votó, puso un voto observado, salvado, hizo algunas críticas sobre este acuerdo. Entonces, miren cómo todo esto afecta, no solamente al Tribunal Constitucional, esta estrategia, que repito, siempre la han hecho. Nosotros tenemos un supremo, un juez de la Suprema Corte de Justicia, que era un activista, en la teoría, era un activista, porque eso no lo podía negar, porque ahí estaban las pruebas, las fotos, era un activista del PLD, y lo pusieron ahí como supremo. Entonces, cuando yo escucho al presidente de la República hablar de Nicolás Maduro y decir que él está del lado de la democracia y exigirle a Nicolás Maduro que muestre la sac de todo esto, la verdad que yo me indigno, porque el cinismo de este presidente no tiene límites. fíjense esto, que es exactamente lo que el régimen de Nicolás Maduro ha hecho en Venezuela. Filtrarse en los otros poderes hasta llegar al colmo de robarse unas elecciones y tener el cinismo de ir a la Suprema Corte de Justicia venezolana y decir, ustedes como son un poder que están por encima de nosotros, sean ustedes los que decidan. Y la presidenta de esa Suprema en Venezuela pues sencillamente es una activista política del régimen de Maduro que había ocupado cargos públicos dentro del régimen de Maduro y ahí andan los videos donde la señora pues en plena actividad política. Es exactamente lo mismo. Napoleón Esteves que lo denunció Abel Martínez como un hombre que estaba muy ligado al PRM. Obviamente, Napoleón lo negó. Él dijo, no, que me muestren las pruebas que yo estoy ligado al PRM. Pero todos sabemos, todos sabemos que este señor incluso ha llevado casos a la familia Binader como abogado que es él. Imagínense ustedes. Pero para que no crean que esto solamente es una cosa del PRM porque todos están ligados. En el Consejo Nacional de la Magistratura en el momento en que estaban eligiendo esos jueces y antes de elegir a Esteves como presidente de este tribunal, antes de elegirlo cuando Abel Martínez dijo Abel Martínez que era candidato presidencial del PLD lo pronóstico Fadul que estaba ahí era uno de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y hombre del PLD y se supone que era un hombre de Abel Martínez para que vean esta contradicción Fadul votó a favor de Napoleón Esteves aún cuando Abel Martínez había declarado públicamente señores el presidente de la república está metiendo su presidente allí está metiendo un hombre para que controle esto pero Fadul vota a favor de Esteves es para que quede la narrativa ¿no? de bueno el partido de oposición está haciendo oposición y está haciendo su deber denunciando este asunto pero más sin embargo ese mismo partido le da el visto bueno a través de Fadul estamos secuestrados señores secuestrados por esta gente yo me imagino el dinero que se ha movido allí para este este acuerdo para cederle todo todos estos beneficios a ola a los países bajos yo me imagino y se debe estar debe ser de mucho de mucho dinero voy a repetir los nombres señores porque y bueno vamos a colocar una fotografía miren ahí está los nuevos integrantes del tribunal constitucional que acaban de cumplir la misión al presidente Luis Abinader de vender parte de nuestro territorio de nuestras costas y nuestros recursos naturales que tanto nos hace falta ahí está Napoleón Esteves Lavandier presidente Fidia Aristi Sonia Díaz Armi Ferreira y el único que votó en contra de esto o un voto salvado fue a Mauriz Reyes ahí lo tienen señores esta gente deberían nosotros deberíamos tenerlo bastante pendiente y deberíamos darle seguimiento a todos los fallos que este tribunal pues hace yo soy José Maracayo esto es Foco Público suscríbete comenta y comparte chau